Aquí están, ve, ya están plantando. Ahí están la sembrando, ve, están sembrando ya la plantita que traímos allá del vivero. Para que ustedes vean. Ahí viene Miguel y agrada eso. Mira, allá toca hasta uno. Ahora está en la avenida. Vamos a venir a semblar. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Oye! No, le pongo las manos. Yo sé que he semblado con una de mis propios. Exactamente. Para que vean cómo es, le sacan la fundita, la dejan con la tierra que ha sido criada, la semilla. Ahí está el patrón, para que ustedes vean al patrón, sembrando el patrón aquí en las tierras. Está la gata infiel, sembrando también la gata infiel. Miren, observen la parte de allá alta también, allá también va, allá también tenemos que sembrar, toda esa parte alta. Allá está pepa dulce. Para que vean la gaveta que trajo, ¿sí ven? Ahí está, sembrándolo. Toma la boca, lleva para allá. Allá, allá lleva, allá pasa, no se le va a hacer. Venga, retrasa. Miren, yo tengo el brazo de allá. Aquí está el patrón. Le sacan la fundita, como que si se lo pelaran a esos macho alfa, y tru para adentro. Pero obviamente que esos huequitos, ya les voy a enseñar, les ponen, miren las pepitas que ven ahí, eso es un abono. Eso es abono, antes de que, de que sea sembrado. Ahí está. ¿Eso no es uria? Aquí está la gata infiel. No le den la espalda a la people, miren. Tienen que saludarlos, miren. También es sembradora, para que vean. Bien camelladora. Sembrando el cacao. ¡Eso no es de cargar sobre el cacao! ¡Ay!